Duro enfrentamiento entre el Centro Democrático y DPS Consejal de Bogotá pidió al excongresista Gustavo Bolívar no engañar a los colombianos. Un fuerte agarrón fue el que tuvieron el director del Departamento de Prosperidad Social DPS, Gustavo Bolívar, y varios representantes del Centro Democrático. El lío inició con un trino del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien cuestionó las prioridades del excongresista en el DPS. Primer acto de Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social. Llegar a cotizar la compra de seis carros híbridos nuevos para la entidad. Tiene las prioridades bien claras, destacó Leir, a través de una publicación acompañada de documentos de bienes requeridos para sustentar su denuncia. A su turno, Bolívar respondió con insultos. No se canse de mentir esta basura de ser humano. Lo que muestra aquí es una cotización vieja que ayer mismo en el empalme, delante de 30 funcionarios del nivel directivo, desautoricé y eché para atrás. Le dije que mientras haya hambre en Colombia, esos lujos se acaban, señaló. La pelea entre ambos continuó con el nuevo trino del concejal. No miente usted, Gustavo Bolívar. No crea que todos los colombianos somos pendejos. La cotización se publicó el 5 de marzo a las 5 y 3 de 4 pm, unas horas después de su posesión. Y hoy a las 2 y 59 pm se amplió el plazo. La cotización sigue vigente. No seas sinvergüenza y mentiroso, dijo. Arregló y seguido, Bolívar contestó tildando de mentiroso al concejal. El 5 de marzo salí al palacio a las 8 de la noche. Están los registros. Mi primer día de trabajo fue el 6. Y mi primer orden fue echar para atrás toda cotización y toda compra. No he firmado un solo contrato ni lo firmaré hasta que mi equipo esté posesionado. Sobre este pleito se pronunció el Centro Democrático en Defensa de Briseño, al igual que compañeros del partido como la senadora María Fernanda Cabal y el representante Andrés Borer.